La vela eriza olímpica de Mita Vega de Lille espera concretar su paz a los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Mayaguez dos mil diez en el Campeonato Nacional de Windsurfing Midwinter Cancún para enfocar de lleno sus entrenamientos con miras a este evento internacional a verificarse en julio. La costumeleña que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing dos mil ocho tratará de refrendar este fin de semana su experiencia y categoría ante las jóvenes prospectos de la tabla vela en México y señala al respecto. Pues mis expectativas básicamente son son esas quedar en primer lugar salir ya con el boleto asegurado para poder enfocarme en entrenar para los centroamericanos y no entrenar para un selectivo. Vega de Lille señaló que sobre la manera en que se adjudicó el sitio de honor de la primera eliminatoria celebrada en Puerto Progreso de Yucatán considera que con mucho empeño podría llevarse el título de este campeonato. La primera parte la gané cómodamente sin embargo no me gusta confiarme y la verdad es que si el nivel de las chicas ha subido bastante desde hace dos años para acá ya es otro nivel que tienen las chicas sin embargo siento que todavía les falta trabajar un poco pero aún así no me voy a confiar y voy a dar lo mejor de mí en la prueba. La Quintana Roense ha programado varios eventos para este dos mil diez desde la Copa del Mundo en Miami hasta un viaje a Europa en donde participará en tres competencias en el circuito internacional. Informó para Notivision Deportes, Martín C. C. maquina son49 en el acúlpico. Pero hay que ir a copiarme con el muy claro, Gracias.